El jamón, producto mundialmente conocido desde tiempos inmemoriales, puede que lo hayas probado en alguna variedad, ya que hay innumerables maneras de prepararlo y de servirlo. No es, hasta en la etapa de la Edad Media, cuando se inicia la clase de jamón ibérico, una variedad de cerdos selectos que solo existen en algunas partes de España. A finales del siglo XIII, cuando se produjo una expansión ganadera, en la que se vio afectada parte de la dehesa de una región de España, es cuando se hallan por primera vez rebaños de cerdos ibéricos, en excedida cantidad. Se hallan sueltos, circulando en un estado semisalvaje, entre césped y arboleda. Así, un mayor número de campesinos tuvo acceso a su crianza para vivir de ellos, junto con sus familias. Este vídeo es sin lugar a dudas, el mejor jamón ibérico de 2014. Lo que estás viendo en pantalla, está en el número uno de los tops de la élite mundial. Lo mejor de lo mejor entre los mejores, algo prohibitivo para mucha gente. Así lo reconocen personalidades mundiales de la más alta clase, como por ejemplo Amancio Ortega, dueño actual de la cuarta mayor fortuna del mundo y mayor de su país España. Una aristócrata como la infanta Elena, hermana del actual rey de España. Lo llaman el keli ibérico, un alimento de lujo artesanal y del más alto culto. Pero para entender cómo llega a destacar un producto, a convertirse en clase sofisticada, hace falta echar un vistazo a su historia. Eusebio Pascual y Rocío Alfonso habían creado, en torno al año 1964, una humilde fábrica de hormigón, naves de industria, tanto como ganaderas. Eusebio adquiría fincas aparte, como pasión vital. Así con el tiempo, se convirtió en uno de los mayores empresarios ganaderos de Castilla y León, una comunidad de España. Fueron sus hijas Mar y Rocío, las que con el tiempo, en torno al año 2010, decidieron crear un secadero de jamón y elaborar allí patas negras. Una de sus hijas, la menor, Rocío Pascual, que estando enfermo su padre, se ocupa actualmente de las dehesas en propiedad. Estuvo en el palco del aniversario de la Monumental de México, al lado del tercer hombre actual más rico del mundo, Carlos Slim, junto con grandes personalidades editoriales y comerciales, cumpliendo así la cumbre de los jamones ibéricos del mundo.